Ustedes son parte de acá, y no lo digo por beneficio mío, porque sé que ustedes nos estiman, pero el Señor me dice, eso que tienes ahí, eso es una generación de que Dios va a levantar. No se van a hacer tus ojos sin antes no ver las grandezas de que Dios ha preparado y ha prometido a tus vidas. Pero el Señor me dijo algo, esta es su casa, y por la estima que tienen hacia nosotros. El Señor está por abrir, abrir caminos en el ministerio que ustedes han iniciado, de una forma sobrenatural. El camino no tiene que ser tan difícil y espinoso, el camino está preparado. El Señor les va a aclarar exactamente lo que ha estado en sus corazones, el Señor se los va a revelar. Así como Dios le dijo a alguien, caminarás, irás por tal camino, en la calle más derecha, dijo el Señor, ahí te encontrarás a tal siervo. En los siguientes días, antes que el año se acabe, Dios le habrá confirmado algunas cosas que harán que su ministerio camine, prospere, de una manera que muchos se preguntarán. Para entonces ustedes tendrán una respuesta. Así que es necesario que presten mucha atención. Tómate de la mano con alguien. El Señor lo que me estaba confirmando hoy en esta noche es el poder de la unidad, profeta. Y Dios me dijo, dos equipos estoy levantando en estas reuniones. Uno, los que prepararán el camino. No te olvides, tu oración, tu intercesión, tu clamor hacia Dios es el arma más poderosa que ustedes tienen. Y hoy se está activando. Hoy se está activando. Ustedes son el otro equipo.